Promover el deporte en familia y acercar la práctica del atletismo a las calles de Montilla. Con este propósito, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco celebró el pasado sábado la decimoctava carrera popular en honor a María Auxiliadora. La prueba se inició a las 8 de la tarde con un circuito urbano para las categorías inferiores y con una elevada participación de niños. La prueba reina comenzó a las 10 de la noche y los atletas completaron un circuito urbano y nocturno de 10 kilómetros por las calles de Montilla. Finalmente, y tras una fuerte tormenta que sorprendió a los corredores en plena prueba, el atleta Cristóbal García del Club Montilla Córdoba Triatlón se proclamó ganador de la carrera, completando el circuito en 32 minutos y 51 segundos. En la modalidad femenina, la ganadora fue Marisol Gómez de la Torre. El club Trotrasierra Ornachuelos, quien completó la carrera en 42 minutos. El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Rafael Delgado, ha destacado la alta participación de atletas, más de 400 dorsales, así como el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. El objetivo de esta carrera, como todas las actividades deportivas que hacemos, es fomentar los valores, los valores del deporte, que al final son los valores que nos han inculcado en el Colegio Salesiano. Y evidentemente, pues con todas las medidas de seguridad, estamos pensando controles de temperatura, aplicación de gel, para que practiquemos deporte, pero de forma segura en los momentos que nos toca vivir. Hemos agotado todos los dorsales, o sea, gran participación. Y esto, pues si todo el mundo colabora, va a ser una fiesta, una fiesta deportiva. Estamos alrededor de 100 voluntarios y todos con su función concreta, unos en calle, otros recogiendo niños, otros haciendo el control, entregando bolsas, en fin. Todos coordinados como debe ser. La entidad organizadora ha agradecido el apoyo desinteresado del Club de Atletismo Montilla en la planificación de una carrera que ha recuperado el formato tradicional de prueba presencial, dando cumplimiento a las medidas establecidas por la propia Federación de Atletismo. Además, un equipo integrado por más de 100 voluntarios, han velado por el buen discurrir de esta carrera, que se ha convertido ya en el primer gran evento deportivo que acoge la ciudad de Montilla tras la pandemia. Gracias.